Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quiero que la noche sin ti duele Quiero que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que la noche sin ti duele Quiero que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quiero que la noche sin ti duele Tengo en la mente la cosa y todos los enemigos Que ya no quiero nada que no sea contigo Y nos fuimos en uno, empezamos a la una Y con la nota rápida nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quiero que la noche sin ti duele 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 All the things sin ti duele Quiero que la noche sin ti duele All of our memories fade away But we still have a reason why Loving this world, loving this world Quiero que la noche sin ti duele 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 All the things sin ti duele All the things I never say Running, crying away My youth is gone And one more day, one more blood La 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 One more day, one more life One more day, one more life Ya más de una luna llena Tirándome y no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mi pelo, qué bueno Cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera Sando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando encima me brincas Porque yo soy tu veneno, tu veneno, yeah Te hago mi pelo, qué bueno Que lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bellaquera Sando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando pedías loco con mis canciones Te ponías creativa Mientando posiciones Ahora ves que te lo pones Te vuelves loco Cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdones No es culpa mía Te andé celando por lo del otro día Si te lo digo a tú como te suponías Me tienes en vela de que la despedida Y yo ya no duermo de noche en el velo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu pelo Mami yo caliente tu pelo Mami yo caliente tu pelo Me tienes recordando todo lo que te hacía Me entiendo como un polvo eso se olvida Bandía estoy detrás de ti como policía Que estoy pa' ti pero Y para mí ya me pusiste los frenos Porque yo soy tu eneno Tu eneno Te hago un pelo que bueno Cuando lo hacemos En fin me puse a pensar En toda esa bellaquera Sando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando El negocio es obvio Se está rompiendo Jaico Mamamusi La familia La familia La familia La familia La familia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!